Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, bueno vamos a hacer ecuaciones exponenciales. Mirá, voy a hacer algunas de dos formas distintas, otras las voy a hacer aplicando logaritmo, bueno en fin. Te cuento algo, si estás estudiando este tema, vos acordate que mi canal está organizado por listados de reproducción. Cada tema de matemática tiene su listado de reproducción, vos vas a encontrar un listado de reproducción que se llama logaritmo, otro listado de reproducción que se llama ecuaciones exponenciales, otro listado de reproducción que se llama ecuaciones logarítmicas, metete, hay cientos de ejemplos. Todas estas ecuaciones son exponenciales y las ecuaciones exponenciales tienen dos formas de resolver, en algunos casos no, en algunos casos una única forma de resolverla, ahora lo vamos a ver. Cuando tiene, a ver, por lo menos dos maneras distintas de resolverla, en definitiva lo mismo. Cuando vos ves que las bases pueden ser iguales, ves que acá tenés 4 y 2, bueno, 4 es 2 al cuadrado, o sea que vos podés escribir 2 a la tanto igual a 2 a la tanto, ¿no? A ver, si yo escribo a 4 como 2 al cuadrado, esto está elevado a la 1 menos 2x, y esto es igual a 2, ¿no? Bueno, acá tenés potencia de potencia, con lo cual los exponentes se multiplican. Entonces, 2 por 1, 2, y 2 por menos 2, menos 4. Y esto es 2 a la qué? 2 a la 1. Bueno, ves, frente a la igualdad de las bases no te queda otra cosa que reconocer que los exponentes son iguales, porque digo, 2 a la 1 es igual a qué? A 2 a la qué? A la 1, obviamente, ¿no? Entonces, 2 menos 4x tiene que ser igual a 1. Bueno, de acá pasemos el 1 restando y el 4x sumando, nos queda 2 menos 1, que es 1, y el 4 pasa dividiendo, y claro, si equivale a 1 cuarto, esa es la solución de nuestra ecuación, lo cual es cierto, porque si equivale a 1 cuarto, ¿eh? menos 2 por 1 cuarto te va a dar menos 1 medio, 1 menos 1 medio te va a dar 1 medio, 1 medio por 2 te va a dar 1, y 2 a la 1 es 2 a la 1. Bueno, el resultado es el correcto. Te decía que no es la única manera de resolver esta ecuación, es la más fácil. Es cada vez que vos puedas, por ejemplo, 4 es 2 al cuadrado, 8 es 2 al cubo, acá tenés 3, acá tenés 3 a la 1 medio, la raíz cuadrada es 1 medio, si querés usar logaritmo, tampoco hay ningún problema, mirá, si querés usar logaritmo, decís 4 a la 1 menos 2x igual a 2, ¿no? Y vos sabés que podés aplicar logaritmo en ambos miembros y sin alterar el resultado de la ecuación. Bueno, ¿qué logaritmo puedo aplicar? Bueno, el número común que está acá es el 2, como lo vimos recién, aplicar logaritmo en base 2, cuando aplicas logaritmo, logaritmo en base 2 de 4 a la 1 menos 2x igual al logaritmo en la base 2 de 2, claro, por preparar logaritmo, el exponente pasa multiplicando al logaritmo, ¿no? 1 menos 2x multiplicado al logaritmo en la base 2 de 4 igual al logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuánto vale este logaritmo? Siempre que el argumento y la base sean iguales, el logaritmo da 1. Siempre que el argumento y la base sean iguales, el logaritmo da 1. Claro, ¿por qué? Porque el resultado del logaritmo es a qué exponente le va la base para que dé el argumento, y al 2, ¿cuánto le va a elevar? Porque de 2 a la 1. Siempre que la base y el argumento sean iguales, el logaritmo da 1. Y este logaritmo, ¿a qué exponente le va 2 para que te dé 4? Y al cuadrado, o sea que este logaritmo da 2. O sea que nos queda 1 menos 2x multiplicado por 2, que es el resultado de este logaritmo, igual a 1. Bueno, creo que ya andamos por acá, me parece, si hagamos distributiva, 2 por 1, 2, menos 2, por 2, menos 4, y ya estamos acá, ¿no? Ya estamos acá, ¿ves? Ya llegamos a lo mismo, bueno, sería el mismo cálculo, y aquí te va a dar un cuarto. Bueno, ¿podés o no aplicar logaritmo? A ver, yo trato de hacer las cosas lo más simple posible, yo veo, por ejemplo, acá tengo 8, que es 2 al cubo, y 4, que es 2 al cuadrado, me mando a hacer todo con potencia. Digo, 8 es 2 al cubo, y esto elevado a la 6 más 3x. Y 4 es 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que frente a la igualdad de las bases, los oponentes tienen que ser iguales. Eso se llama propiedad inyectiva de la potencia. Bueno, acá multipliquemos 6 por 3, 18, más 3 por 3, 9. ¿Saben por qué se multiplica, no? Porque es potencia de potencia. Igual a 2 al cuadrado. Bueno, ¿ves? 2 al cuadrado tiene que ser igual a 2 al cuadrado. O sea, 18 más 9x tiene que ser 2. 18 más 9x tiene que ser igual a 2. Bueno, pasemos, a ver, el 18 restando, me queda 9x igual a 2 menos 18. Bueno, x va a ser 2 menos 18, el menos 16. Y el que pase lo voy dividiendo, menos 16 novenos, y ahí tenemos el resultado de la ecuación. Fíjate que si x es menos 16 novenos, multiplicado por 3, te va a quedar menos 16 tercios. Menos 16 tercios, menos 16 tercios, te dije que te quedaba, ¿no? A eso le sumamos 6, fíjate que 6 por 3 es 18, menos 16 te da 2, 2 tercios. Bueno, 2 tercios multiplicado por 3, porque la potencia se multiplica por la potencia, 2 tercios por 3 da 2 y te da 2 al cuadrado. Bueno, siempre yo voy por la más fácil. Ahora, si querés aplicar logaritmo, de todas maneras hay ecuaciones donde si no aplicar logaritmo está sonado, sonado. Bueno, sigamos. Vamos en busca de una calculadora, porque pronto vamos a tener que usar la de la calculadora, porque no vamos a poder igualar las bases acá. Tengo 3 a la x cuadrado más x igual a la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 es 3 a la 1 medio. Este es el exponente fraccionario, ¿ves? El numerador es el exponente del 3, y el denominador es el índice de la raíz. Entonces, frente a la igualdad de las bases, ¿qué me queda por decir? Que x cuadrado más x tiene que ser igual a 1 medio. Bueno, igualemos la cera, porque esto es una ecuación cuadrática, y nos quedó así. ¿Viste cómo es la ecuación cuadrática? Vos tenés a por x cuadrado, más b por x, más c. Acá, a vale 1, b vale 1, c vale menos 1 medio, y x es menos b, más menos raíz cuadrada, de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Bueno, dicho esto, a mí me recontra molesta trabajar con fracciones, ¿sabés? Las podés eliminar a las fracciones. Esto me gusta mucho explicarlo. Por ahí lo hace falta, pero a mí me molestan las fracciones en una resolvente, y me gusta explicar esto. Que vos podés eliminar esta fracción si vos multiplicás todo este miembro, y este miembro por el mismo número, por 2 en este caso, multiplico por 2 acá, me queda 2x cuadrado, multiplico por 2 acá, me queda 2x, multiplico por 2 acá, y desaparece el 2 del denominador, y al 0 también lo multiplicás por 2, pero te da 0. Bueno, multiplicamos toda la ecuación, miembro y miembro, por 2, y el resultado no va a verse alterado. Bueno, a vale 2, b vale 2, c vale menos 1. x es menos b, menos 2, más menos raíz cuadrada, del valor de b cuadrado, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2, 8, y por menos 1, más 8. ¿No? 4 por 2, 8. Ahí está. Todo dividido 2 por a, que es 2 por 2, 4. Bueno, a ver. 8 más 4 me da 12. ¿No? Y nos quedó menos 2, más menos la raíz cuadrada de 12, dividido 2. La raíz, dividido 4, perdón. La raíz cuadrada de 12, acordate, que 12 es 4 por 3. ¿No? O sea, que es raíz cuadrada de 4, por raíz cuadrada de 3, pero la raíz cuadrada de 4 es 2, y la de 3 no tiene arreglo. Bueno, entonces nos quedó, menos 2 más menos la raíz cuadrada de 12, que es 2 raíz cuadrada de 3, y esto dividido 4. Entonces, de acá sacan las dos soluciones. A ver, te queda, menos 2 más 2. Bueno, hagamos distributiva. Menos 2 dividido 4, menos 1 medio. 2 dividido 4, 1 medio, 1 medio, raíz cuadrada de 3. Vamos a la segunda. Menos 2 dividido 4, menos 1 medio, menos 2 dividido 4, menos 1 medio, raíz cuadrada de 3, y ahí tenemos los dos valores de x. Vamos con la próxima, donde también podemos igualar las bases. fíjate que 4 es 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, elevado a la x menos x cuadrado. Y 1 medio es el 2 invertido, 2 a la menos 1. Y ahí tenemos, veis, la igualdad de las bases. Bueno, acá por supuesto que se multiplica, me queda 2 a la 2x, menos 2x cuadrado, y acá me queda 2 a la menos 1. Entonces, bueno, frente a la igualdad de las bases, los exponentes tienen que ser iguales, o sea, 2x menos 2x cuadrado, tiene que ser igual a menos 1. Bueno, esto es una ecuación cuadrática. Igualemos la 0, me queda, menos 2x cuadrado, más 2x, el 1 que pase sumando, igual a 0. Acá tenemos, a que vale menos 2, b vale 2, c vale 1. Entonces, x es, menos b, menos 2, más menos la raíz cuadrada, de b cuadrado, 2 al cuadrado, te da 4, menos 4 por a, que, bueno, vale menos 2, menos 4 por menos 2, es más 8, por 1, más 8, de nuevo nos queda lo mismo, dividido, menos 2 por a, que da menos 4, estamos, prácticamente, es el recontra, parecido al que vimos recién, 8 y 4 son 12, y la raíz cuadrada de 12, vimos que era, 2 raíz cuadrada de 13, esto dividido menos 4. Bueno, y ahí salen las dos soluciones, hace distributiva, está bueno eso, menos 2 dividido 4, bueno, menos con menos más, te queda un medio, porque 2 con 4 se simplifica, y 2 dividido menos 4, te queda negativo, te queda menos un medio, raíz cuadrada de 3, bueno, acá lo mismo, menos 2 dividido menos 4, un medio, y ahora, menos 2 dividido menos 4, más, un medio, raíz cuadrada de 3, y ahí quedó resuelta, esta ecuación. Bueno, vamos con esta que me interesa, me interesa de sobremanera, porque, fijate vos, un pequeño detalle, ahora ya no vas a poder hacer que las bases sean iguales, porque tenés 5 y 3 que, no tienen nada en común, qué sé yo, es como un millonario y yo, no tenemos nada en común, bueno, este, a ver, acá es donde tenemos que usar, sí o sí logaritmo, y bueno, podés usar los que trae la calculadora, ya sea el logaritmo natural, como el logaritmo decimal, cualquiera de los dos, el resultado va a ser el mismo. Bueno, qué pasa, si yo aplico logaritmo a namos miembros, la igualdad nos altera, logaritmo de 5 a la X, igual a logaritmo de 3 a la X más 2, esto, totalmente convencido, que es 5 a la X, y 3 a la X más 2, bueno, son iguales, por supuesto, son números positivos, o sea, 5 a la X no te puede dar negativo, ni en broma, ni en broma, 5 a qué exponente te va a dar negativo, bueno, o sea que, ¿por qué digo esto? ni tampoco te puede dar cero, ¿por qué digo esto? porque no hay logaritmo ni de cero, ni de números negativos, pero claro, como tenés logaritmo de un argumento, el cuadro de un exponente, el exponente sale multiplicando, al logaritmo de 5, y acá, el exponente, X más 2, sale multiplicando al logaritmo de 3, estoy usando logaritmo decimal, bueno, acá vamos a tener que hacer distributiva, vamos a tener que hacer X logaritmo de 5, igual a X logaritmo de 3, no pongo nada en la base, porque es decimal, es base 10, más 2 logaritmo de 3, este término, bueno, los términos con X los agrupamos, X logaritmo de 5, logaritmo decimal de 5, menos X logaritmo decimal de 3, igual a 2 logaritmo decimal de 3, ¿no? Bien, acá tenemos factor común X, X por logaritmo de 5, menos logaritmo de 3, igual a 2 logaritmo de 3, bueno, si querés hacer las cosas más sencillas, fijate que acá tenés una resta de logaritmo, la resta de logaritmo se puede expresar como un único logaritmo, de el cociente de los argumentos, o sea, podemos poner X por el logaritmo de 5 tercios, igual a dos veces el logaritmo de 3, bueno, ahora sí, despejemos X, es dos veces el logaritmo de 3, dividido el logaritmo de 5 tercios, y ahora sí, calculadora y el resultado exacto, 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 exacto es este, lo que voy a hacer con el algodón es aproximado, es 2 logaritmo de 3, eso da lo que tiene que dar, y lo voy a dividir por logaritmo, logaritmo entre paréntesis 5 tercios, cierro paréntesis, y esto me da aproximadamente 4,30, aproximadamente 4,30, no te da 4,30 exacto, porque el valor exacto es este, pero vos fijate como, si vos tenés 5 elevado a la 4,30, voy a dejarme hacer la prueba, 5, lo elevo a la 4,30, y eso me da, 1012,91, bueno, 1012,91, y si a 3 lo elevo a la 4,30, más 2 sería la 6,30, 3 elevado a la, 3 elevado a la 6,30, porque sería 4,30 más 2, vas a ver como, da lo mismo prácticamente, 1013,59, claro, esto es una aproximación, este es el valor exacto, 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 de tu ecuación, bueno, sigamos, hacemos lo mismo, con la que sigue, porque claro, las bases es imposible que sean iguales, o sea que no nos queda otra que aplicar logaritmo, de hecho podés aplicar logaritmo en todas, no hay ningún problema, acá podemos haber hecho logaritmo en base 2, acá logaritmo en base 2, acá logaritmo en base 3, acá logaritmo en base 2, y acá donde hay que usar la calculadora, fijate, si yo aplico logaritmo en este miembro, me queda el exponente, x más 2, multiplicado el logaritmo, de 5, y acá me queda, el exponente, x menos 2, multiplicado por el logaritmo, de 7, esto tiene que ver con, cuando aplicas logaritmo en ambos miembros, te queda logaritmo de una base, luego de un exponente, el exponente sale fuera del logaritmo multiplicando, listado de reproducción logaritmo, listado de reproducción, ecuaciones logarítmicas, listado de reproducción, ecuaciones exponenciales, tenés cientos de ejemplos, para mirar, bueno, acá no nos queda otra que sea distributiva, x logaritmo de 5, más 2 logaritmo de 5, igual a x logaritmo de 7, menos 2 logaritmo de 7, bueno, agrupemos lo que tienen x, x logaritmo de 5, menos x logaritmo de 7, igual a, menos 2 logaritmo de 7, y que pase este restando, menos 2 logaritmo de 5, bueno, acá sacamos factor común x, nos queda x por el logaritmo de 5, restado el logaritmo de 7, esto es lo mismo que el logaritmo de 5 séptimos, y acá, si sacamos factor común, factor común, sacamos factor común menos 2, me queda, logaritmo de 7, y acá, claro, como saqué factor común menos 2, acá me queda más, logaritmo, logaritmo de 5, bueno, viste que cuando tenés resta del logaritmo, podés escribir un único logaritmo, que sea, en el caso de la resta, el cociente del argumento, logaritmo de 5 séptimos, pero cuando tenés suma, lo podés escribir como el producto, del logaritmo de 7 por 5, que es 35, bueno, ahí, entonces, x es menos 2, logaritmo de 35, que salió de ser 7 por 5, dividido logaritmo de 5 séptimos, este es el valor exacto del valor de x, ¿no? y si lo querés aproximado, tomamos la calculadora, hacemos menos 2, por el logaritmo de 35, da lo que tiene que dar, y esto lo divido por el logaritmo de 5 séptimos, hablo paréntesis, hago 5, fracción 7, cierro paréntesis, y esto aproximadamente da 2 coma, aproximadamente, no, 2 coma no, 21 coma 13 3 21 coma 133, aproximadamente, vos podés fijarte si se cumple, si se cumple esto, ¿no? más o menos aproximadamente, acordate que este es un valor aproximado, la solución exacta es esta, bueno, fíjate, si hacemos x más 2, acá quedaría 23, o sea 5 elevado a la 23,133, y eso da 1,47 por 10 a la 16, y acá si hacemos a 21,133, le sacamos 2, nos va a quedar 19, 7 elevado a la 19,133, te da 1,47 por 10 a la 16, prácticamente lo mismo, difieren de decimales, pero bueno, este es el resultado, o sea, quiero que te des cuenta de esto, ¿no? este es el resultado exacto, y este es el resultado aproximado, claro, tiene infinitos decimales, un montón de decimales, bueno, vamos por el último, y el último ya, veo que puedo poner todo en la misma base, así que me conviene, a mí me gusta más, eh, poner todo en la misma base, porque fíjate, acá tenés 8, 8 es 2 al cubo, acá tenés 4, es 2 al cuadrado, tenés 2 al cuadrado, que es 4, está elevado a la x cuadrado, eh, por 2 a la 5x, bueno, ¿qué tenemos acá? ¿qué tenemos acá? acá tenemos 2 al cubo, igual a, acá multiplico, ¿no? hago 2 a la 2x cuadrado, eh, por 2 a la 5x, cuando la base es la misma, en una multiplicación, se suman los exponentes, o sea, nos queda, 2 a la 3, igual a 2 a la, 2x cuadrado, más 5x, bueno, frente a la igualdad de las bases, los exponentes tienen que ser iguales, o sea, que 3 tiene que ser igual que 2x cuadrado, más 5x, y nos fuimos a una cuadrática, pasaste el 3 restando, 2x cuadrado, más 5x, menos 3, igual a 0, y acá, bueno, vamos a hallar el valor de x, como menos b, menos 5, más menos la raíz cuadrada, de b cuadrado, menos 5 al cuadrado, queda, 5 al cuadrado, queda 25, y después viene, menos 4, por 2, que es 8, por menos 3, menos 4, por 2, menos 8, por menos 3, más 24, más 24, 25 sumado con 24, da 49, y la raíz cuadrada de 49, es 4, dividido 2 por A, 2 por 2, 4, bueno, 25 y 24, da 49, la raíz cuadrada de 49, es 7, ¿eh? Dije 7, ¿no? Sí, bueno, 7, 25 más 24, 49, la raíz cuadrada de 7, menos 5, más menos 7, dividido 4, y de acá salen dos resultados posibles, ¿eh? ¿Qué son? Cuando hacemos, menos 5 más 7, bueno, menos 5 más 7, da 2, 2 dividido 4, da un medio, ¿eh? un medio, y la otra es, usar el menos, menos 5 menos 7, es, eh, menos 12, bueno, menos 12 dividido 4, da menos 3, bueno, gente linda, espero que haya quedado claro, duda, pregunta, consulta, no me las hagas, andate a los listos de reproducción de ecuaciones exponenciales, vas a ver cientos de ejemplos, y nos vemos en el próximo video, chau, chau.